Avances en inteligencia artificial en 2023. Actualización del conocimiento de ChatGPT. La fecha de corte del conocimiento de ChatGPT se ha actualizado recientemente abril de 2023, lo que tiene un impacto significativo en su capacidad para proporcionar información actualizada y relevante. Creación de un juego de Angry Birds con ChatGPT. En un sorprendente logro, un desarrollador ha creado el juego de Angry Birds utilizando ChatGPT e incluso sin saber cómo programar. Demandas legales por clonación de voz. En noticias legales, la actriz Scarlett Johansson ha emprendido acciones legales contra una aplicación de IA que clonó su voz para un anuncio. Esto plantea cuestiones éticas y legales sobre el uso de la IA en la industria del entretenimiento. Creación de amigos virtuales con IA. En las redes sociales, Instagram está explorando la creación de amigos virtuales impulsados por IA. Los usuarios pueden interactuar con estos amigos para obtener respuestas. Generación de contenido 3D con IA. La IA ha avanzado en la generación de contenido 3D, permitiendo la creación rápida de modelos 3D texturizados a partir de imágenes o descripciones de texto. Esto simplifica la creación de contenido 3D incluso para no expertos. Gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbete.